Hola niñas y niños, los había extrañado. Qué rico reencontrarnos después de un par de semanas para compartir la palabra de nuestro buen amigo Jesús. Espero que todos estén muy bien. Ahora, todos atentos, que nuestros oídos se abran para que a través del Evangelio de San Mateo llegue a nuestro corazón su palabra. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Gracias Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños y sencillos. Gracias Padre, porque sí, así te ha parecido mejor. Mi Padre todo me lo ha entregado y nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo como el Padre y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, los que estén cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Vengan a mí y carguen mi yugo, porque yo soy manso y humilde de corazón y yo les daré descanso. Carguen mi yugo, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Para compartir en casa ¿Qué frases te llamaron la atención del Evangelio de este domingo? ¿Por qué? ¿Por qué crees que nuestro Padre Dios se ha querido revelar especialmente a los sencillos y pequeños? ¿Estás preocupado, cansado o triste por alguna razón? ¿Qué invitación nos hace Jesús cuando nos sentimos de esa forma? Jesús nos dice Aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo podemos llevar a nuestras vidas esas virtudes? ¡Qué grande y bueno es nuestro Padre Dios! Porque se ha presentado especialmente a los pequeños. Por eso debemos acoger siempre su palabra con alegría y sencillez de corazón. Conociendo a nuestro Papa Dios por medio de Jesús que nos muestra el camino para tener vida y vida en abundancia. Durante este tiempo todos hemos vivido situaciones más complejas donde la tristeza, el cansancio y la desesperanza entran a nuestro corazón y Jesús nos dice con su infinito amor Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. El Señor nos abraza en Él encontramos descanso y fortaleza nos levanta y anima a seguir caminando Él estará siempre a nuestro lado esa certeza siempre habite en nuestro corazón. querido amigo Jesús tú siempre estás ahí a nuestro lado nos acompañas con suelas y fortalezas en ti encontramos descanso te pedimos por todos los que están viviendo mayor dificultad por los que se sienten solos por todos aquellos que trabajan sin descansar para ayudarnos a los demás lleva consuelo y esperanza a sus corazones te lo pedimos por medio de nuestra madre la Virgen María Dios te salva María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Misión de la Semana Hola amigos esta semana los queremos invitar a participar del video de la ovejita Chumi y sus amigos prepararán con todos los dibujos que ustedes nos envíen para partir la buena noticia de Jesús ¿Cómo puedo participar? Dibuja un trozo del evangelio puedes incluir en el dibujo a la ovejita Chumi o a alguno de sus amigos y luego envíanos una foto de tu obra a formacionvalpo arroba iglesia punto cl Plazo de entrega sábado 25 de julio ¡Anímate y participa!